¡Bravísimo! ¡Ay, Dios mío! La Melanina hace presencia en esta mañana de Bravísimo Melanina, que viene acompañado, por supuesto, de mucha sabrosura y mucha alegría, señorita Mazuela. Viene acompañado de un muñeco completamente, él es sinónimo de sabrosura y nos ha puesto a bailar con esa energía, con ese sabor que lleva en las venas a través de la salsa en su recorrido musical. Le damos la bienvenida con un bravísimo enorme a... ¡Andy Caicedo! ¡El muñeco del Pacífico! Papi, así te quedaste aquí en Bravísimo, ¿oíste? Bautizado, quedé feliz. Muchos amigos me dicen así, ¿sabes? ¿El muñeco del Pacífico? Sí, sí, sí. Los músicos que me acompañaron ese día a Bravísimo todavía me dicen ¡Qué muñeco! Porque es que definitivamente... Si huele a caña... Tabaco y brea... Contesta en Cali... Ay, mire, vea... Si las mujeres son... ¿Cómo son? Linda y hermosa, ¿tú ves? Como Sandra. Aquí no hay fea... Conte... Para que vea... Andy, pues bienvenido, qué rico, arrancar con buena música, con tu voz, con tu sabrosura, pero tenemos que trasladarnos a esa época donde eras tan solo un niño. Decían los que te conocían que tenías como un alma vieja, un alma de grande, porque disfrutabas pasar mucho tiempo con el gran maestro, con tu padre y con sus amigos. ¿Cómo era disfrutar de esa charla, de esos momentos, de esos ensayos que compartías desde muy pequeño? Pues en esa época vivíamos en Bogotá, en un apartamento con mi papá y con una niñez muy, muy feliz, porque me tocó ver el crecimiento de la orquesta Guayacán. Me tocó ver a mi papá escribiendo los éxitos de Guayacán, de escucharlo. Yo en mi cuarto, y él en el cuarto de él, y él componiendo las canciones. Y yo, pues, uno con la expectativa, uno siempre está con la expectativa de lo que están haciendo los padres de uno. Y él cantaba, y cantaba, y cantaba. Y yo emocionado, luego sigo al estudio de grabación, grababa en las canciones, luego sonaban en la radio, luego eran éxitos. Y yo vivía todo el proceso, íntimamente. Yo creo que eso me ayudó mucho, como ser humano, eso me ayudó a creer en mí, darme cuenta de que los sueños se cumplen. Y por eso tengo muy buenos recuerdos de esa época de mi vida. Yo quiero recordar la escena específica que tenías puesto, dónde estabas con tu papá cuando te compró el uniforme de Guayacán y te dijo, mire, mi hijo, ya deje la friega con esa canción. Oye, mire, vea, hoy se va a presentar. Aquí está el uniforme, hoy va a debutar. ¿Cómo fue esa escena? ¿Dónde estaban? ¿Y cómo lo viviste, Andy? Siendo muy pequeñito. Estábamos en Cali, yo tenía como 11, 12 años, más o menos. Y tienen que entender que yo desde los 6, 7 años lo estoy viendo hacer canciones, estoy viendo que él se va para los conciertos de Guayacán y uno está con las ganas de ir también y no lo llevan. Solo los ensayos. Y todos los músicos diciendo, tú, a ti te gusta cantar, tú tienes talento. Entonces yo como que siempre esperando el momento. Y estábamos en Cali, vivíamos en el barrio Granada y me dice, bueno, el Guayacán va a tocar ahí en Los Cristales, en el Teatro Al Aire Libre de Los Cristales y tú vas a cantar con ellos. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo voy a cantar? Sí, hoy vas a cantar, yo quiero con el susto, pero yo puedo, yo puedo, yo voy para adelante. Yo tengo que ir para adelante. Entonces, en esa época, Guayacán estaba muy moderno. No me acuerdo, uno de los cantantes era Charles Sartre, y entonces era la nueva era de Guayacán, cantantes jóvenes. Usaban unas chaquetas Harley Davidson y camiseticas y rugines. Entonces, nos fuimos. Ahí en la cesta, como con 20 y pico, estaba la tienda de las chaquetas. Me compraron mis chaquetas, me compraron mis botas. Y nos fuimos para Los Cristales. Y empezó Guayacán a tocar. Y el corazón, tutu, 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 tutu. Y la gente, otra, otra, Guayacán, Guayacán. Y yo así con ese niño, un niño con los ojos así abiertos. Y mi papá, ¿están listos? Y yo, claro, estoy listo. Y el concierto avanzaba, avanzaba y nada, que me llamaba y decía, ¿será que me compraron esta chaqueta en ese calor que está haciendo yo con chaqueta? Y no voy a cantar. Un calor, chaqueta, sombrero. 25 de diciembre, Feria de Cali. Cuando Alexis me llama. Voy a llamar a mi hijado. Este muchacho tiene mucho talento. Y yo, Dios mío, no puede ser. Me pesaban los pies. Yo iba a caminar, yo ya creo que no sé cómo llegué. Y, bueno, entonces los músicos me conocían. Wilson Viveros. Carlos. Bueno, todos los músicos de esa época de Guayacán, a lo cual les tengo mucho cariño. Cuando Alexis, bueno, esto se llama. Oigan, miren, vean, dice así. Un, dos, un, dos, tres, si huele a caña. Y yo con este susto aquí. Qué más, chica. Nina estaba, Nina estaba en la parte de atrás. Yo como que miraba, hermanita, ayúdame, mándame la energía. Y yo ya miraba y estaba, tú lloré. Y los cantantes me decían, vamos, Andy, vamos, vamos. Hey, hey, hey. Y yo me fui y me fui para adelante. Así fue. Qué bonito. Qué momentos tan especiales, definitivamente. Pero mira, en tu carrera ya tenías la casaca puesta de Guayacán, por supuesto. Tú te gradúas del colegio y ya tenías tu camellito ahí. Pero empiezan a pasar muchas cosas. Llega un ofrecimiento también de otra mega orquesta nacional de Grupo Nietzsche. Pero en tu cabeza siempre estaba tu visión de estar como solista en algún momento. Cuéntanos en esa transición que vivías y en esa indecisión, porque también estabas trabajando con los grandes. Sí, yo me crié viéndolos hacer música, escuchando sus historias. Y siempre fue mi gran deseo poder ser un cantante de Guayacán. Me preparé, empecé a estudiar música ahí en Bellas Artes. Tenía mis profesores privados. Pero bueno, uno se mete al bachillerato y uno va haciendo su historia en su momento. Cuando me gradué al bachillerato, un cantante de Guayacán se retira. Entonces, Guayacán necesita un corista. Y mi papá me dice, bueno, hay una presentación, le damos un corista. ¿Se le mide o no? Usted sabe las canciones. Yo, claro que yo soy. Yo tengo que poner ganas de hacer plata. Me van a pagar. O sea, me van a pagar por cantar. O sea, uno no lo puede creer. Me van a pagar. Sí, te vamos a pagar. ¿Cuánto me van a pagar? Nos vamos a pagar 250 mil pesos. ¿Cómo? Súper un platal en esa época. ¿Cómo? Es un poco de plata. Es un poco de plata. Además, a mí nunca me habían pagado porque es tarde. O sea, yo había estado en un par de grupos de amigos. Había estado también en otro grupo. Pero para mí eso era algo maravilloso. Entonces, me fui a mi primer concierto de Guayacán. Hacía un reemplazo haciendo coros. Y me quedé ahí nueve años. Nueve añitos nada más. Y sonaban por ahí temas como... Este vino después. Pero yo quiero que me conteste eso que te va a preguntar. Eso que dice... Ay, 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 amor. Porque ahora las palabras no nos dicen nada. Ay, 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 amor. Porque ahora solo hablan las miradas. Ay, 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 amor. Porque ahora las palabras nos resbalan. Ay, 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 amor. Ay, 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 amor. Porque ahora no se encienden las miradas. Sí, señores. Atención. Vamos a hacer esta sección que la verdad se les metió George. Pero yo he querido robarme el crédito. Yo corrí la patente primero. Pero la verdad es de George. Te voy a mostrar una imagen de un artista reconocido que ha influenciado tu carrera. Y no me vas a decir nada con palabras, sino la primera canción de ese artista, un pedacito, que se te venga a la cabeza. ¿Te parece? OK. Dale. Primera imagen, con canción. Atención. O esa que dice Y por ahí se va. Muy bien. Siguiente imagen con canción, Andy. Hijo de mágica. Despierta. No has podido dormir muy bien. Te levantas. Caminas y pisas uno de los charcos de orines que el perro ha dejado por toda la casa. Maldiciendo entras al baño, brincando en una sola pierna. Enciendes la luz. ¿Qué es lo que pasa, camaleón? ¿Cuál es la envidia que me tienes? Aunque tú cambies de color. Yo siempre sé por dónde vienes. Yo te conozco, camaleón. Lo que te está volviendo loco es que tú has visto poco a poco Que tu maldad no me hace daño Que soy más fuerte cada año Y eso te está rompiendo el coco ¡Vamos! Ten cuidado con el cabaleón Que tú, que tú des envidia que me tienes Ten cuidado con el cabaleón Y aunque traten de pararme Sigo fuerte cada año Ten cuidado con el cabaleón Yo vivo, 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 vivo De lo bueno y tú comiendo Del engaño ¡Ay, Dios mío! Andy, estamos dichosos Porque estás estrenando O estás del lanzamiento De tu trabajo discográfico Salsa se desprende Esta maravilla Arroz con coco Vaya que me gusta de entradita Habla de este lanzamiento De la historia Bueno, Arroz con coco La lanzamos ayer Está nuevecita Es una canción Para las mujeres Porque trata de que los hombres Deben ayudar en casa Que los hombres hagan el arroz Que los hombres Laven el baño Que los hombres Cocinen Que ayuden Porque los hombres A veces somos muy cómodos A veces Mamita ¿Qué hiciste para comer? Mi amor, mira Límpiame ese chorrito Que cayó ahí Límpiámelo Sí, mi amor No habrá una limonadita Por ahí Está siendo como seis Mamita Y las mujeres de hoy Son como tú ¿Sabes? Las trabajas Son exitosas Triunfadoras Hay que ponerse la diez Y ayudar en la casa Esto tiene dos lecturas Andy Primero Hablemos de la parte musical Es una fusión interesante Es salsa brava En determinado momento Tiene una parte Que es rapeada Musicalmente Muy interesante Diferente Es una propuesta Auténtica Y arriesgada Andy Hablando netamente De lo musical Bueno Yo me siento Muy agradecido Y bendecido Que los salseros Siempre me han tenido Mucho cariño Y en mi carrera Yo he explorado He hecho Salsachoque He hecho Canciones románticas Pero no No había hecho No había hecho Una canción Para el bailador Una canción Salsera Salsera Para el bailador Para los bailarines De salsa Que la gente La escuche Y se pueda parar A bailar Y a tirar paso A tirar candela Así como si estuviera Un cuanchito Entonces yo dije No vamos a hacer Una canción así Que sea muy salsera Que hayan ganas de bailar Y me acordé Empecé a ver Pero qué canción Pueda hacer Qué canción Pueda hacer Me acordé De mi infancia Empecé a pensar Y esta canción La escribió Mi papá Hace 20 años De hecho La grabó Y la canta él Entonces yo dije Voy a hacer Una versión De arroz con coco Pero actual Entonces le dije ¿Puedo meterle Un poquito de mano A la letra? Sí señor Puede Ya me dieron permiso Vamos para la línea Llamé a Alexis Le dije Alexis Como voy a hacer Una versión De arroz con coco Quiero que me ayudes A producirla Quiero que hagas El arreio Me dice Eso no tiene nada Eso yo lo hago En un momentico Digo Pero no es la misma versión Vamos a hacerla Vamos a meterle Más candela Para el bailador Y me dice Yo hago lo que tú quieras Entonces nos fuimos Para el estudio Y así nace Arroz con coco Un pedacito De arroz con coco Un pedacito De esa sabrosura Andy Sí, sí ¿Queremos escucharla De tu voz aquí? A todas las mujeres Si están con su marido Tóquenle el hombrito Y diga Ponga atención Esto es por usted Oiga Como las cosas Están cambiando Ahora yo voy a cocinar Y tú podrás volver tarde A casa Y en discoteca Podrás bailar Cuando regreses De madrugada La puerta a ti pronto Te abriré Y si me llegas En guayabada La limonada Prepararé Te serviré pronto La comida Rico zancocho Yo a ti te haré Y te prometo No ver novelas Ni Facebook Ni Instagram Yo tendré Arroz con coco Zancocho de gallina Arroz con coco Zancocho de gallina Exacto Ni Facebook Ni Instagram En buena hora Que llega esta canción Gracias por regalarnos La divertida Jocosa El video me pareció Fabuloso También hecho De manera casera En esta cuarentena Y lo lograste Lo lograste Otro palito Otro hit Invita a toda la familia Bravísimo A descargarla A escucharla Y déjanos un mensaje final De despedida A todas las personas Que nos están escuchando Humildemente Les quiero presentar Mi nueva canción Se llama Arroz con coco Para que bailen Para que la disfruten Para que se olviden De los problemas Un instante Para que se la dediquen A sus esposos Descárguenla En todas las plataformas Digitales Entran a YouTube Vean el video Mándenme sus videos Bailando Los estoy esperando Para reportearlos A todos A Marcelo A Sandra A todo el equipo De Bravísimo Los llevo en el corazón Ya saben que los quiero mucho Y gracias por el espacio Para presentar Mi nueva canción Gracias a vos Andy Por hacer buena música Gracias por preocuparte Por hacer arreglos adultos Sabrosos Te mereces un Bravísimo Andy Caicedo El muñeco Del Pacífico